El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, a cargo de la doctora Vilma Núñez, dijo que el embargo a Nicavisión S.A. es insólito y se quieren apropiar del medio televisivo. Eso es algo insólito. No es la primera vez que el Canal 12 ha sido agredido. ¿Vos recordás, Castalia, cuando después de la agresión en contra de ustedes estuvimos, lógicamente, en el canal? Definitivamente ellos están dispuestos a callar cualquier voz con cualquier método, agrediéndolos a ustedes, buscando cómo controlar la transmisión a través de la instancia correspondiente. Y ahora lo peor es robando, porque eso que le han hecho al Canal 12 es un robo. Ya ellos no son unos gobiernos autoritarios que aplican la ley para retirar, son ladrones, son asaltantes. Eso es lo que le han hecho al Canal 12. Yo pienso que debemos de impulsar acciones de defensa, porque si no, definitivamente, ¿hasta dónde van a llegar? Nos lamentamos, hoy esto, mañana lo otro, mañana lo otro. Nos está empujando este gobierno a hacer lo que dice el preámbulo de la canción universal de derechos humanos, el derecho a la rebelión. El derecho a la rebelión. Que rebelión no significa lucha armada, rebelión significa usar todas las posibilidades que nos da la defensa cívica, pero como se decía, hay firmeza. La doctora Núñez mencionó qué derechos se violentan en la constitución política ante el embargo a Canal 12. Con ese embargo arbitrario se han violentado, en primer lugar, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de información de ustedes y el derecho a ser informados de todos nosotros. No me pueden impedir, no me pueden violar mi derecho a recibir la información a través del Canal 12. Eso solo viene. Además, se está violando el derecho a la propiedad privada. El derecho incluso de don Mariano y su familia a un nivel de vida adecuado. Se lo están despojando de sus medios de subsistencia. Se están violando su derecho a la propiedad privada. Y lo más grave, le están violando a todos ustedes su derecho al trabajo. Su derecho al trabajo y por consiguiente su derecho también a comer, alimentar a su familia y a tener un nivel de vida adecuado. Para Noticias 12, Castalia Zapata.